¿Descanso? ¡Ya! ¿En la formación? En el transcurso del año se han hecho diferentes actividades de estos jovencitos han participado en dos ocasiones en desastres o en situaciones que han afectado a nuestra ciudad uno de ellos fue en la ciudad de Anábal, Nuevo León y estos así como los ven estos pequeñitos estos jovencitos que hoy nos sentimos muy orgullosos de ellos ellos reunieron reunieron siete toneladas y media de alimentos así como los ven de pequeñitos y ahí como ven ustedes también los jóvenes de la banda de guerra reunieron siete toneladas de alimentos después vivimos una situación con el Alex y también ellos en apoyo con la Cruz Roja también con el apoyo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos logramos reunir aproximadamente tres y medio toneladas de agua puesto que en las dos Monterrey lo que les hacía falta era agua y estos jovencitos este cuerpo de cadetes reunió tres toneladas y media de agua otra de las actividades que han hecho y que han sido muy destacados en ello han sido en el deporte ellos han participado en dos actividades deportivas que cada año se celebra en el Parque Riveros que es el velocítico donde participan alrededor de mil quinientas bicicletas no corran stop ellos han coordinado y se han coordinado las necesarias señor comandante señor comandante vamos a la guerra y no solamente por ser vamos a la guerra han podido desarrollar sus actividades con mis canchucheras llenas de mujeres todas sus fuerzas llenas de mujeres un cuerpo de pirámides le damos un fuerte aplauso quisiera pedirles a los padres de familia que le le damos un aplauso al que no mencioné al señor comandante Gil Armando Arroyo y al licenciado de la barra abogados también que nos acompaña Eder Rodríguez Castillo de la barra abogados también que nos acompaña la barra abogados que le da la apertura del tiempo le damos a estos muchachitos un fuerte aplauso aquí nos vamos a los abogados ahora vamos a tener ahí otra exhibición de pirámides y como ustedes pueden apreciar no solamente niños y jóvenes llevamos de todas las edades en esta institución y en esta la señorita haciendo su sentinete integrándose y con esto demostramos que no importa el género no importa si es hombre o mujer no importa si es si es señor demostramos que todos somos iguales todos tenemos la misma capacidad y tenemos la misma fuerza con nosotros pues ya saben nuestras autoridades nuestros invitados pues aquí ven a los padres de su familia los de sus hermanos esos que me ven pasar esos que me ven pasar si por qué me ven compañeros si por qué me ven compañeros con todo el gusto y todo el corazón lo hacemos estas actividades no están equivocadas estas actividades las hacemos el sábado y domingo robándole tiempo yo soy fraternidad con mi uniforme muy bien puesto con mi uniforme muy bien puesto lo hacemos dedicándole sábados y domingo a todos no nos importa el cansancio no nos importa el tiempo y ahí está el esfuerzo de ellos ahí lo logran ellos como les decía no solamente actividades deportivas o actividades de ellos y ahí está la información yo compré la información yo me la 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 Gracias.